Subtitulado por Jnkoil ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Chugger Knight King of Cards. En la revista anterior jugamos un par de niveles que eran como... que los niveles de la clase son como más cortos. Pero llegaba gente nueva al dirigible, hablamos con ellos. Y me di cuenta que hay algunos que quieren jugar Justus. Así que este episodio lo voy a dedicar a Justus. Si me sobra tiempo quizás haga algún nivel corto. Así que este nivel va a ser un nivel de Justus enfocado en Justus. Ah, lo otro, fuera de cámara fui a una revancha contra el Black Knight. Se acuerdan que yo ya la había ganado. Pero él se había destruido con su poder especial, se había destruido su carta. La de... la carta de Black Knight. Entonces no se la puede ganar cuando le gané. Ahora fui a una revancha y me ganó. Me quitó una carta... no me acuerdo que me quitó. Creo que me quitó un dragón. Si, un dragón que tenía dos flechas que es bien normal. Pero después jugué de nuevo y le gané. Y le pude ganar su carta de Black Knight. Así que la tengo en mi vaso. Ah, vos también juegues a Justus. Ya, si esto ya lo había dicho. Dice, tengo... eh... Flechas para Dias. El mazo completo. ¿Podré superar esto? Vamos. No sé si él tendrá alguna habilidad especial. Ah, y tiene su carta. Ojo. Y su carta tiene un efecto, mira. Pero no la puedo saber hasta que la juegue. Jeje. Eh... Ya, pues. Partamos con... esta jugada. La del medio estable que ya no me había dado cuenta. Ahí. La tiré para el lado. Verdad. La vendí. Eh... No, todavía no la puedo sacar. Ah, creo que sí, sí, sí. Creo que sí puedo. Con esta, ¿no? Ah, no, no. Porque tiene flecha para allá. Tendría que tener una flecha de esta, así, potente, para poder sacarlo ahí. Pero justamente la de abajo no me sirve. Voy a hacer otro juego. Voy a jugar acá. Quiero que juegue su carta. Así si le gano me la... se la quito. Y a ver, si tiro la gelatina para allá. Para la derecha. Va a ganar la gema, ¿cierto? Y... Claro, él va a ganar la gema. Pero después yo la puedo sacar de ahí. La gelatina. Porque tiene solamente una flecha. Va a ser fácil sacarla. Así que hagamos eso. Saquemos la gelatina de ahí. O sea, tiramos la gelatina para allá. Y ahora sacamos la gelatina. Ahí. Ya, yo aquí tengo una... Tengo para hacer una jugada. Porque si él... Tira... Pongamos un ejemplo. Yo bloqueo. Acá. El espacio. Él no puede... Él va a tener que empujar sí o sí una ficha mía para jugar. ¿Cierto? Vamos a arriesgarla. Él tendría que empujar una de mis fichas para poder... Eh... Jugar. Y al empujar una de mis fichas, yo puedo tener la victoria en la siguiente turno. Ya. ¿Se fijaron? Lejó su carta. Y parece que tiene... A lo mejor ya no la puedo mover. A ver. Sí, sí puedo. ¿Cuál es su efecto entonces? Ya. Le voy a ganar nomás. Porque si empujo mi carta. Ahora hacia abajo. Se bloquean todas las casilleras. Y tengo dos gemas. Ahí está. Vale. Le voy a robar su carta. Pero no sé qué hace. Vas. Ahí anda una amarillita buena. No sé qué hace porque... No sé qué puede ser. Vamos a ver. Un mil de oro. ¿No quieres jugar mal? Ah, sí. Eh... Vamos a ver el mazo de Justus. Pa. No. Es así. Ahí está. Ahí está. Añadir a base. Vamos a sacar a una ratita. Estas son las cartas infinitas. Que son las básicas. ¿Cómo puedo ver qué hace? Ah, esta es mi estadística. No sé qué hace ese efecto. Quizás me lo... Acá está. Efecto. Estándar. Ya vale. Golpe. Todas las flechas te tratarán de aventar a la vez. Ah. O sea que cuando la juegas. Si todas las flechas están aportando alguna carta. Todas las flechas van a hacer efecto al mismo tiempo. Porque... La carta normal es... Uno, dije. Una sola. Acá está la carta de Black Knight por cienso. Ah, yo puedo seguir jugando con él y sacar más Black Knight. Mira. Una locura. Vamos a hablar con ella. Que es como la reina esta. Jajaja. Cardia. Habéis vencido al primer campeón de Justus. Vais de cabeza a la vera eliminación. Es siempre un placer cruzar con vos. Con vos caminos. Una obra pura rodeada. A pese a las chances de vuestra coerte. No sé qué dijo ahí. Os prometí una recompensa. Y ahí ya me la tengo. Mira, no había hablado con ella. Se me olvidó. Pero aún quedan casas de Justus por conquistar. Ah, ¿no quieres palmar? ¿Mi recompensa? Ah, tengo pal rotando. Voy a usarla. Píntame. Me interesa. Cierro solo un auténtico artista. Probable voy a capturar... Ya. Jajaja. Por cada trazo que trazo. Tres veces lo destrazo. Cuando no lo hago trizas. Pero falta un triz. Ya, poco. Ya, poco. Ah. A ver. ¿Y ahora? ¿No? ¿Está bien? Lo voy a hacer después. Ya. Eh, por lo que veo. ¿Quién quería jugar al gnomo este? ¿O no? Vamos, Justus. No olvidéis que yo diseñe la rotabomba. Poseo una agudamente táctica. Uh, chuta. ¿Es un pueble? No, no es pueble. Vamos para esta acá. No, no. Si tiro el pueble para allá, él me puede sacar la ficha hacia la derecha y se bloquea. ¿Cierto? Claro. ¿Tiene una para hacerlo? No lo tiene. No tiene ninguna que me saque la ficha hacia la derecha. Puede sacármela hacia arriba con el topo. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer yo con el topo después? No me conviene. Porque el topo no lo podrían saber ni para arriba. Porque estaría mi bicho. Ni para el lado porque tiene flechas. Y para el lado está el otro esqueleto. Y para abajo estaría mi gallo. No me conviene. Es muy duro. Ya voy a tirarla para afuera Ya él va a querer empujar su carta A la gema, ¿cierto? Hacia arriba no puede Sí, con el topo puede Con el topo tiene flecha doble, hacia arriba Así que con esa me la ganaría Si yo saco su bicho de acá, su bicharraco Ya, acá terminamos Ahora yo empujo el pollo para arriba Y se cierra el tablero ¿Vuelve a entrar en el juego? Como que tiene harta estrategia Voy a sacar este Fantasmita Si no juegas Quiero ver Porque parece que él tiene la carta rata bomba ¿O no? O el topo al menos Quiero robárselo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paz buena Paz buena Paz buena Tendría que... Si empujo ese, pierdo. Voy a perder. Ay, me ganará más, mentira. No, me contened solo. Ah, si tiene la gelatina va a empujar para abajo. Maldición, pinche gelatina. Ah, ya. Esta, esta jugada me salva. Ahora mi ranita para acá y le gano al topo. Se me olvida que también se pueden arrastrar hartas cartas si es que no hay ninguna flecha opuesta. Ahora si le ganamos la cartita del topo. Aprenderizo. Ya me vamos a dedicarle al tiro. Tengo que sacar todas estas cartas que son las infinitas que es la rata. Me queda solamente una, ¿no? Me queda el... El caballo. Vamos. Creo que nadie más quiere jugar. A ver tú. Trucos, reclamar. Ah, para recuperar las cartas que te ganan. Ya, vale. Ah, supongo que acá también saldrán si te ganan alguna buena. Pero deben ser más caras. Ah, bueno. Es que son muy caras. No, no me conviene también usar las trampas. Ya, nos vamos nomás. Vamos a ver si podemos pasar algún nivel cortito. Vamos a terminar de pasar lo de acá de la finca, mejor. Esta. Ay, ¿que no puedo saltar acá? No, no, no. No, no. Ah, yo trajo la... La gema con el torbillo. Vengan, vengan Ahí está ¿Cómo saco esa? No 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 está dando falta mando vuelta ¿Cómo puedo sacar? ¿Cómo puedo sacar a la rana ahí arriba? ¿Alguna magia? ¿Me mataron? ¿Cómo puedo sacar a esa rana ahí arriba? Que hay una medalla ¿Una rata bomba? Puede ser Ah, no es así Ahí está ¿Verdad? Se me había olvidado ese tema Ya, me ha quedado la bolsita ahí nomás No importa Eh, ¿Cuál era el harta? ¿Cómo va a pasar para allá? ¿Ah, sí? Ahí va Checkpoint Me equivoqué, pues tengo que rebotar Todo está rebotando Así Ahí, ahí, ahí Y ahí Y así bajo Pero necesito subir acá Ahí está Ahí está Ahí sí Ya Pero espérate ¿Cuál era el camino? Parece que para abajo era el camino secreto ¿No? Es que sonó ¿Escucharon? Como una flautita Sale una corona Y abajo Sale el cartel ¡Oh! ¡El perro! ¡Oh, oh! ¡Lo voy a volar! Ahí me sirvió el torbillino que atrae las cosas Igual me salió caro No termina Mira, ese final es rojo ¿Por qué es rojo? ¿Algún secreto? ¿Verdad que no puedo saltar? ¿Por qué es rojo ese final? No entendí ¿Ya para dónde era? No, perdón Para acá Si, acá Ven para acá Ahí sí No insecto Está Se mueve, ¿qué anda? ¿Estás sacando la cresta? Ven. Ya, estoy de vuelta. Tuve que guardar el otro día porque llegaron visitas, entonces no pude seguir grabando. Así que he vuelto. ¿Cómo se hace esto? Yo me iría acá porque no me acordaba que no podía saltar en esta web. Se me fue la onda. Y este camino al parecer es como un camino secreto porque tiene ese pozo rojo, no sé qué será. Voy a esperar un poco al fantasma. Ahí. Y esa amarilla no la voy a sacar porque no me quiero arriesgar. Ya, no sé qué es esto rojo. Ah, es un camino, mira, mira. Es como una salida alternativa como en el Mario World. Cuando la pasas por otro lado y te desbloqueaba otro camino. Así que te voy a volver a pasar esta. Pero voy a ver que haya estado acá. ¿Que sea tumba al duelista? Ya tenemos, hay peligro ahí delante. Una horrible magia ha embrujado mi guantelete y no puedo equiparlo. La cosa es que se me cae de la mano. ¿Podrías equiparlo vos, quizás? Vale. A ver. Reparte los fenómenos rápidos. Presiona F. A ver. Aperémonos y no carguéis con el hombro o hallaremos nuestro afín. Tengo la sensación de que vos ya hallasteis al vuestro. Bueno. ¿A mí qué? Hasta pronto. Ya no puedo usar la carga. ¿Que salió de allá? Ah, eso me cura. Ya, vale. Me gasta magia, sí. Pero igual es la idea del bofetón. El poder atacar de forma normal. No, le veo otra gracia. Ah, mira, mira. Como acero, mira. Te deja pegar muy rápido. Eso es lo bueno. A ver. A ver. Pensé que me estaban hablando algo de hacer. Tiene buen rango también. No está mal igual. Oh, no saqué la roja. Maldición. Cuatro golpes de eso y era. Casi me caigo de promenso. Oh, ese me cayó Llegué Señor Fantasmita Hemos obedido el planeador a guarda Y podremos perseguir la corona de Justus De buen ánimo ¿Por qué saben? Eso lo podría haber dicho yo Un momento, ¿Cómo nadie Sabéis de mi planeador? Soy el campeón de Justus Que han escogido y me convertiré En el rey de Naipes Gracias a su tripulación Qué cosa más rara Vendré conmigo, ¿verdad? Ah, dice lo mismo ¿Qué onda? Ese no entendí ¿Soy yo? No, no, creo que sea yo Bueno, se va al... Al dirigible Vamos a hablar al tiro con el Po Madre ¿Qué haces aquí? Ah, vino mi mamá Cariñín Aquí estáis Me agarré una de vuestras hogar Ratunas Y en un sentimiento Me planteé acá arriba Vuestra buena madre Vuestra buena madre Está relatando Las muchas virtudes Del rey orgullo Adorno al rey orgullo Leyendo el rey Reyname Que aprecia las normas Y a la gente normal Madre, calla No veis Y me descubrieron En mi aventura Son mis cosas Sin normas No hay normalidad Quizás los consejos De vuestra madre Ayudaran a guiar esta misión Oh, qué emoción, queridos Volar por los cielos Incluso Entrever a un rey ¿Por qué me verías esta? Madre, no habléis con mis siervos La mamá se metió ¿Saben que no quiero hablar con esto? Porque siempre me hace Gastar plata Madre Plata que aportan vigor a puertas A ver Ah, esto es para Darme más MP o no? Sí Permanentemente Y 4.000 No me alcanza Ninguno lo da Voy a buscar fantasma También tengo pendiente Ah, era el que estaba acá Tengo pendiente Lo de El cuadro Que compré King Knight No me contasteis Que me competiría en fantasma Inválido Como campeón de justos Sí, bueno Es que era un tema Peligudo y tal No puedo competir Pero aún puedo Por tal manera Quizás el patrocinio Os dará más bien A vos que a mí Toma Ah, platita Ya, tome más Jugamos un justos Ya, tengo que jugar con él Tengo que jugar con él Porque como es enemigo nuevo Me va a dar una medallita Y puede que tenga una carta De él también Vamos a jugar con él Vamos a jugar con él Ah, ¿por qué jugué esa ahí? La jugué al revés Tengo que apuntar en dirección A las A las gemas Como le hizo La cucaracha de ahí No, se la voy a regalar Ahí Será Voy a poner esta acá abajo Jugué súper mal Esa Esa movida Puedo hacer esto Sacarlo de ahí Que tengo flecha doble ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo empujar hacia abajo Espacio ¿Qué es? Espacio Ah, para ver las cartas Ya vale Me he enganchado Mira, si juego una carta ahí Él no puede jugar más cartas O no Se cierra el juego Y gano con una gema Vamos Ah, sí Le dejó jugar cartas Chuta Le jugué El décimo entonces Ahí está su carta Ahora tengo que ganarle ¿Qué tiene él? Tiene un caballero Puede empujar su carta a la derecha Puede empujar al esqueleto De él Hacia su derecha ¿Cierto? Hacia la gema Claro Claro Yo no le puedo hacer nada A la esqueleto Voy a... Voy a empujar todas estas cartas Hacia abajo Sí Sí La tiene él Yo la cagué rotundamente con mi fantasma Debo decirlo Ya, si tiro este acá Ah, no puedo Tendría que hacer el caballo Con flecha doble Ahí sí Me gano su gema Y el que tiene Y el que tiene Me voy a empujar hacia arriba No Hacia el costado ¿Dónde le sirve? Gano Creo ¿Qué otro jugaba aquí? No sé qué jugaba aquí hay No Tampoco Esa Ahí sí Sí Se me olvida que Si te deja colocar una carta También con la flecha Sí, puede Ya le voy a robar la carta Del caballero El caballero fantasma El duelista D Y que no se me olvida Agregarlo Vamos a agregarle el tiro ¿Qué tengo todavía de relleno? No tengo mucho relleno Vamos a guardar al duelista D Ah, esto tengo de relleno Se agrega Vamos Mi cuadro lo está haciendo Se ha demorado un poco más Eh Ya pues Yo creo que voy a No No voy a dejar capital hasta acá Voy A terminar El nivel que me quedó pendiente Mira Voy a ir directo No, pero me faltan Los niveles de vida De arriba Este Me falta el camino normal Así que vamos Ya, acá Me doy una cachita a este Muerto Acá Este es el camino normal Este es el que me falta tomar Yo voy a apagar esto, ¿cierto? Sí Ya está el camino oculto Esa es la que me ha faltado Esa es la última medalla Bueno Entonces quizás nos falta mucho Uno ¿Tú, t'das? Vamos a tirar esta. Me pegaron caldita. Martillito. Bien. Un pollito. Esta super fuerte esta cuestión del guante. Ya me quedaron arriba pero no creo que lo saqué. Voy avanzando más. Oh no me había visto el fuego. Ya, la pasé. Hacia abajo, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Me ha sido escalofrío. Ya ven, hay que dejarlo para el próximo episodio entonces. Porque aquí también hay otro nivel chico. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente Show of Night King of Cards. No voy a cachar esta taba. Hasta luego. Chau. 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 Chau.